Como un cuchillo, así cortarás la tos con este antibiótico natural, ese expectorante te quita la faringitis y la bronquitis. Ya cansada de tomar de todo y la tos sigue persistente, con este antibiótico natural que te enseñaré hoy, vas a descansar de toser de la flema y de esa congestión en la nariz, ya que es demasiado bueno este antibiótico natural, no lo dejes de preparar. Si amas estos remedios naturales, escribe como cuchillo, para seguir haciendo más remedios como este. Empecemos enseguida, para este antibiótico natural estaremos usando una cebolla grande o de un tamaño considerable. No importa si tu cebolla es blanca o morada, lo más importante aquí es que sea cebolla. Como ves, solo le cortaremos una pequeña parte de arriba, no es necesario pelarla, pero sí es muy importante lavarla muy bien. A la cebolla le vamos a sacar el contenido que lleva por dentro. La cebolla a ser cortada libera una sustancia llamada polifenoles y sus aromas, y al momento del aire entrar, esto evita que la tos retorne o vuelva. Este remedio natural es muy potente y además crea una inmunidad, ya que hace que el cuerpo sea más fuerte y esto hace que no se enferme y todo es de forma natural. Lo que les traemos a la cebolla no lo vas a botar, ya que lo usaremos más adelante. Rápidamente, el otro ingrediente es el jengibre, usaremos un trozo, lo vamos a pelar y a rallar. Ahora te agradecería si colocas tu nombre y me escribes tu país. Este saludo es para Gloria Rojas Dennis desde Bogotá, Colombia. Para Élida Segura Díaz desde Camargo, México. Y para Matilda del Socorro Robleto desde Managua, Nicaragua. Ya que tenemos el jengibre rallado, lo agregamos en el interior de la cebolla. Ahora usaremos 5 dientes de ajo pelados y picados. Uno de los mejores antibióticos naturales es el ajo. Calma y quita la tos y la flema desde la raíz. Estos brebajes, como muchos le llaman, no fallan y funcionan muy bien para sacar esa flema acumulada en los pulmones. Cosa que muchas veces los químicos no lo hacen. Así que estos remedios de la abuela son lo máximo. Y además a ellos acudimos cuando tenemos tanto tiempo tomando químicos y sentimos que estamos peor. Pero apenas empezamos a tomar estos remedios, nuestro cuerpo va cambiando y nos sentimos mucho mejor. El ajo también lo estaremos agregando dentro de la cebolla. La parte de la cebolla que extraemos la vamos a triturar muy bien, ya sea en la licuadora o en la trituradora. Y luego la colamos. Apenas esté colada, este jugo también lo agregaremos aquí con el resto. Ahora le pondremos miel de abeja hasta cubrir. La miel de abeja no solo le dará sabor, sino también ayudará a despejar toda la mucosa de esas vías respiratorias. Tómalo tres veces al día por una semana. Desde la primera toma notarás que todos sus síntomas van a ir retrocediendo. Quiero que me dejes un corazón si te gustó este remedio natural. Dios me los bendiga a todos infinitamente.